Ayer durante la mañana en la plaza de San Justo hubo actividades para todas las edades, vacunación e información en el cierre de Salud, Diversidad y Género. Hoy nos juntamos acá para mostrar todo el trabajo que se estuvo realizando durante el año, visibilizarlo como para generar, bueno, que el próximo año continuemos trabajando, fortaleciendo estas temáticas. ¿Cómo se hace para que todos tengan el mismo derecho teniendo en cuenta que hay tantas adversidades en el camino? Se trabajó principalmente los derechos sexuales y reproductivos, se trabajó el tema de diversidad, masculinidades, todo mirado desde justamente las miradas de género. Hoy lo que queríamos mostrar era esto, que no es solamente desde el área de salud que estamos trabajando en esta temática, sino es desde el área de derechos humanos, desde la parte de deportes, otras regiones sanitarias que tienen que ver con salud, hay agrupaciones, organizaciones sociales, digamos, desde todos estos lugares, todos con el mismo eje de trabajo que es lo más importante. ¿Qué se viene desde la subsecretaría teniendo en cuenta que tenés un cargo nuevo y que el año que viene hay que impulsar nuevamente la salud pública adelante? La idea justamente es acompañar todo lo que tenga que ver a nivel provincial y nacional para que acá también se lleven a cabo los mismos derechos que en todo el resto del país.